Bueno, siempre en los homenajes está el espíritu triste de tener que despedir a una persona querida, pero también está la parte alegre, que es un poco el sentido que le quisimos poner al final y con este gesto de plantar un árbol, que es un símbolo de vida, con el objetivo de poder tener un símbolo institucional que nos permita recordarlo, Henry, y como decía hace rato, poder recordar sus buenos valores y su compromiso institucional. Digo, cuando uno camina dentro de la institución y tiene estos símbolos, creo que pueden aportar a la reflexión de la gente en retomar caminos o tomar esos ejemplos de valores. Justamente este proyecto de homenaje surgió de sus propios compañeros que destacaron diversos aspectos de su vida, de su trayectoria profesional aquí en la universidad. Sí, tal como vos lo mencionás, fue una iniciativa de sus propios colegas, con los que Henry compartía a diario. Y bueno, me pareció muy loable y muy positivo el gesto que tenían y por eso de alguna manera consideramos importante desde la gestión, desde la facultad del equipo, de acompañar en este gesto y organizar este tipo de actos, como para, vuelvo a repetir, como para que se pongan, se realcen los valores de la buena gente que ha estado en esta institución, que ha transitado y que ha dejado sus huellas positivas para construir y seguir construyendo la facultad y la universidad. ¡Gracias!